Muy buenas gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master 2 World con Mercury Como no hemos podido traer abecedario básicamente por clásico, clásico bandia musenka Pues nos ha tocado contra un Loki Y pues aquí estamos, aquí estamos, que os voy a contar, que os voy a contar que no sepáis ya A ver que me compro en la pregunta, no sé si comprarme un Hunter Blessing tío o un Warrior Blessing Creo que un Hunter Blessing voy a comprarme con Mercury, por probar Y yo que se me ha quemado unas botas, ¿no? Supongo Botas y el cáliz este Y pues contra un Loki voy a pillarme un Doink para empezar Estamos contra un Loki tío, esto va a ser una partida un poco de mierda creo yo Porque, a ver, por suerte yo puedo llegar bien a late Pero, ¿ganaré un... a un Loki en late? Es que, o sea, la cosa no es que yo tenga poco daño Yo tengo un montón La cuestión es Con este daño me va a servir para algo Si el tío me parte la cabeza Esa es la cuestión, ¿no? Ok Nos hemos comprado un Kali precisamente para poder pelear un poquito más de lo... Que deberíamos poder pelear por lo normal Vale, así que... ¿Qué se ha comprado él? Un Bits Ok Es que qué asco esto de no poder... Pegar mucho, sinceramente Ok, tenemos que correr de aquí Casi me mata el tío, si no... Estoy echándome bien los cálices, pero... Bueno, él tiene un par de pociones realmente Pero que me gane el early block y da puto asco, sinceramente Vámonos de aquí Vamos a vaquear Quiero comprarme las botitas al dos aunque sea Para tener un poquito más de boomer speed y daño Y hasta ahora que va a subir a level 5 Entonces si me quedo muero, ¿vale? Porque esta wave sube Y él puede que se esté haciendo el red Pero es que tampoco puedo contestárselo Está haciéndoselo Mira, se lo acaba de acabar ya Creo que ha perdido toda la wave por eso igualmente de experiencia Absolutamente toda En vez de subir a 5 ha hecho el red pero se ha quedado al 4 Así que bueno, pues tampoco es lo peor del mundo, sinceramente Ya que se ha quedado under level Por perder absolutamente toda la wave Vamos a hacer esto rápido Y ahora el problema es que Aún no le llega para el trascendente pero Pronto le llegará y tendrá el burstaco ya de la ult, tío Y eso... El daño que hace Porque la ulti con el red encima, ¿eh? Bueno, veremos a ver qué podemos hacer Pues la verdad es que no tengo ni idea que es lo que debería hacer contra este tío Vamos a comprar esto Hunter Blessing me va a venir bien para pegar puñetazos a Loki Pero realmente... Creo que voy a hacer de primero un Stone Cutting Sword Para conseguir un poco de protecciones cuando pegue básicos Ya sabéis cómo va el ítem Ok, justo he llegado Ulti defensiva y encima le he robado al buffo Así que bien Bueno, decente al menos Ok Sigue perdiendo farmeo ahora mismo Está perdiendo farmeo Absolutamente todo el farmeo está perdiendo a saco Porque ha tirado un Decoy Pero si el Decoy, claro, tarda mucho en... Si tarda mucho en morir los minions Pues realmente está perdiendo un montón de farmeo A pesar de haberse hecho el red y tal Yo a la vez le robo aquí los dos buffos O sea, haber conseguido robar este buffo Estoy bastante bien Así que voy a intentar denegarle un poquito más de experiencia No le estoy dando ningún golpe, tío Toca correr porque no quiero que me pegue con el... Con el 1 No sé qué se está potenciando O sea, se está potenciando el 2 de momento Así que tampoco es... Que da mucho drama, pero... Ok, ha fallado todo El red está a punto de salir Si le consigo dar algún 1 Pues haré daño y tal, ¿sabes? Ok, trascendencia ya la empieza a stackear Y ahora ya no me quedan cálices, ¿eh? Bueno, 200 de daño no está mal Por un golpe Ya tiene la ulti ready Porque yo la tengo también Bueno, no está mal el poucah, ¿eh? He conseguido asegurarme el red Así que bien Me agencio el red Y seguimos Vámonos de aquí A ver, tengo que forzarle con mi ulti algo más Para seguir metiendo presión Pero sobre todo quiero hacerme también el blue Es que quiero... Ahora mismo estoy en un poco un drama, ¿no? Acaba de salir el blue Está la wave también Creo que voy a hacerme esto igualmente Estamos... Básicamente para que no me lo robe Aunque pierdo aquí un par de minions de oro Que bueno, más o menos es lo que he ganado por el otro lado O sea que tampoco es que he perdido nada directamente Pero... Bueno, bueno, bueno Ya empezamos con el Loki ninja Es que es un poco pesadilla estar contra un Loki Pero creo que encima no es la primera vez que me toca contra este Loki, tío Me suena un montón su nombre Se acaba de baquear justo ahora No sé si le llegará ya para las botas Probablemente y por eso ha baqueado Y está a punto de salir este buffo encima Ok, buen poke Ok, le hemos conseguido robar el buffo Con malos que vamos a perder otra vez wave de minions Y este tío creo que se va a meter a hacer proxy farm No, parece que ha baqueado algo raro La verdad es que le quito mucho, eh Un puñetazo No sé dónde se ha metido Me acaba de guardear Ok, no está mal el daño que le pego Pero... Vamos a comprar el stone Se pira base Vale, y hemos acabado ya encima el... Los stacks del Hunter Blessing Vale, bien, bien, bien Esto es más daño para el bolsillo Tendré que comprarme unos stacks también O algo de robo de vida Para tener un poquito más de sustain Pero no lo tengo claro Creo que voy a ir a por crítico directo Vamos a ir a por un Windemon Contra un Loki creo que el Windemon será una buena compra Y el Poisoned también Creo que tengo que comprar ambos Para que el Loki no me one-shote Luego comprar un ítem de defensa Pero no sé si un Midgardian o algo así Algo que me dé vida y defensa Pero Midgardian da muy poca defensa Lo subieron a 40 No está mal del top, pero... No es lo mismo Está a punto de salir el red este tío ¿Qué está haciendo? Quiero hacer el red No sé si va a poner a pushear Mira, ahí está Me da igual que esté farmeando así un poco meh Pero es que necesito Hacer los buffos No quiero dejarle nada de ventaja En cuanto a buffos se refiere Estoy consiguiendo yo todo el farmeo de los buffos Él está farmeando normal Pero es que no puedo evitarlo Es que es un Loki, tío O sea, como no lo mate de un golpe El tío huye Con la ulti defensiva y ya está Si es que no está en ningún momento poniéndose agresivo Solo está farmeando Ok, ulti defensiva Sin haber gastado yo la mía Está bien eso Voy a comprarme un Fatalis incluso, creo Uff Me sentío muy cómodo Encima tiene wards Para evitar que le mate Mira, y se ha comprado defensa Si no estaría pegando más fuerte todavía Ok A echarnos un Kalis de estos No sé Me voy a comprar un Poisonete entonces, creo Antes que el Que el Windemon incluso Vamos a comprar eso Y un Sprint o un ¿Duin me he comprado yo? ¿Un Sprint? Sprint A chasear le puede venir bien Vamos a comprar Poisonete Sigue farmeando, tío Sigue farmeando Estoy sacándole ventaja de level Que se nota, la verdad Se nota ya la ventaja de level Pero aún no es suficiente Si le consigo dar un buen criticazo, tío Le puedo meter en un apuro Pero con 20% de chance de crítico Va a ser como complicado eso Y me echo contra el puto muro este de mierda Por apurarlo Pesadilla jugar contra Loki De verdad, ¿eh? A ver si me puedo hacer esto rápido Que me lo he hecho yo Y muerto Ha intentado defender el Fire He ido muy rápido a hacerlo Nos lo cargamos a él Nos llevamos la torre por delante Y todavía tenía Lundwing Por si se me tiraba loco con la ulti Que no le ha dado tiempo a tirarlo Así que bien Esto fuera a todos estos minions Y por todo por el castañazo Que le metió el crítico Nada más llegar ¡Pam! Crítico en la boca Y para su casa Ahora tenemos que ir a por el Red Luego Windemon Aún no me llega, por cierto Pero Windemon El crítico extra Para poder meter más veces Esos críticos con el low Y además canar a Moomenspeed Es que me vienen muy bien Sinceramente Me vienen muy bien Pero bueno Al menos ya le hemos tirado Le ha asustado ahí bastante al tío Es lo que pretendía No juego como tengo la La garganta Pero bien Va, vamos Y me falta 500 de pasta Bueno, no es mucho ¿Se ha dejado una web entera? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le acabo de escuchar hacerse Invy? Está aquí Yo solo tengo que volver a ir Al próximo Al próximo Fire Para tirarle el Fenix Y ya está Él se va a poner a hacer Proxy y mierda Vale Vale Y ya está ¿Sabes? Yo quiero comprar El próximo Windemon Ahí cuando tenga el Windemon Ya Esperemos si podemos hacer Alguna cosilla más con eso Mira, si está aquí el tío No está haciendo ni proxy Madre mía Vaya puñetazo Y encima crítico Le suelto de primeras Es un poco de suerte Pero bueno Con esto ya será menos suerte Será más posibilidad Vale, perfecto Esto es ready El Sprint lo tengo en breve Y el Fire ya mismo sale A ver si consigo dar un critiquillo De estos Ahí está Ok, está aquí el tío Está jugando bastante Bastante tranquilo Ahora, eh Está jugando muy pasivo Pues tendremos que esperar ¿No? Tendremos que esperar Hacernos el Fire Total, el tío tendrá que salir En algún momento Para el Fire Y entonces será cuando Tengamos nuestra posibilidad Pues me ha hecho daño Con el Decoy Ya está a punto de salir El Fire Tengo que comprar Algunos guard Primero por eso Porque quiero ver Cuando viene el tío No quiere que baquee Pero mira Voy a Mira, justamente Me va a llenar Que me voy a cancelar el back Porque me voy a hacer el red Y luego ya me iré Tranquilamente Va Con el red se hace más rápido El Fire Vamos a comprar Un item de defensa Un Emean Lion Para que se rebote daño También Un par de estos Y ahora vamos a pegarle Unos puñetazos A ese Fire ¿Estándole al Fire? ¿Cojones haces, loco? ¿Le ha cancelado el back? Sí Le ha cancelado el back Un minion ¿Cómo se ha quedado de vida El tío? Vamos a hacer el Fire Ya Me da igual No tiene ulti No puede llegar bien A ver Esto aquí Esto aquí Acércate, compi Acércate Si quieres A robarlo Ven Ven, de verdad Me ha dado mucho miedo Me ha dado mucho miedo Compi Tirando ese 3 ¿Sabes? Estoy Asustadísimo De un Loki sin ulti Que le saco 4 niveles Y ahora no sé Si hacerme el Emean Ya Porque el Emean Contra el Titán No va muy bien O sea Va bien para rebotar El daño al Titán Pero no si quiero hacerle Focus al Titán a saco He arriesgado ahí Había que probar suerte ¿Quieres arriesgar tú también? Uff Le llego a dar uno De esos dos críticos Y el tío no lo cuenta Directamente Está muerto Se la juega mucho este tío Le gusta jugársela Hay que probar suerte Yo tengo que ir probando suerte Ok Ulti defensiva Madre mía Menudos azotes Le pego al tío En el culete Ok Compi Ven aquí Ven Que no tienes ulti Uy Vaya Vaya No es tan gracioso Ahora el Oki No es tan gracioso La verdad es que no sé La gente que juega a Oki Como algo habitual Como este tío Por ejemplo Que tiene un marco de Oki Lo que significa Que ha jugado ya más de 10 duel Con Oki No sé por qué Se sienten bien Haciéndolo Sinceramente Loki es una puta mierda De jugarlo La verdad O sea No me gusta Solamente no me gusta Es un pick de farmear Durante toda la partida Hasta que en late Pueda llegar a presionar A un tío Reventándole la cabeza Un promo Teo a diamante 4 Se agradece la promo GG Pero la verdad No entiendo No entiendo las ganas Que tiene este tío De jugar esta partida De mierda Porque es que No ha hecho nada Simplemente ha estado tirando De cois De cois De cois Y al principio Me ha pegado Uno o dos golpes 2000 de daño tiene Yo 10000 En el early Era cuando podía meter Un poquito más de presión Aprovechando que yo No tenía push Me lo ha regalado Directamente Me lo ha regalado Pero es que no entiendo Por qué juega Loki Es muy aburrido Muy aburrido No sé Pero bueno Cada uno con sus gustos Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego